I got this... Rihanna, where you are? Sorry for mi inglés Mi chica también usa Jordan Gente, mañana me voy a arrepentir de haber hecho este video Cuanto te veo Where's my fucking teenage dream? Tengo miedo que esta mierda se rompa Este video ya se salió de control Literalmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Chicos, yo estoy castigada por siempre Entonces yo no voy a salir nunca Literalmente este año ya fue Entonces lo que yo voy a hacer Es tener una fiesta aquí conmigo misma Porque yo hace mucho que no salgo Y yo merezco esto ¿Por qué? Porque di parciales ¿Y por qué? Porque aprobé dos parciales Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi cuarto Voy a estrenar que mi cuarto se remodeló y estoy sola Bienvenidos y perdón por la calidad Mi perro creo que me odia Creo que tiene miedo de mí Bueno Esta es mi canción Literalmente, si mi mamá ahorita viene y me ve haciendo esto Me pega Yo fui al concierto de Duki Yo fui Anda y ahora soy, soy Yo fui al concierto de Duki Y casi me muero Mi hermana murió Yo no Yo sobreviví Como tiene que ser Fue el mejor concierto No, el segundo mejor concierto de mi vida ¿Por qué? Porque solo iba a dos conciertos de mi vida LOL Este es un temón de Pablo Alondra Volvamos al 2018 Estoy sudando Gente, mañana me voy a arrepentir de haber hecho este video Pero lo voy a poner para recordar que fui feliz al menos un segundo del 2023 Esta canción es para llorar Y se la dedico No tengo ni a quien dedicar canciones No importa A mi misma Hey when you already know So yeah Sorry for me Inglés Oh because of you I can feel the pain in you Me van a bloquear el video, literalmente Debal es el video Desde el video Y te hara Debal es la Debal es la Debal es el video Debal es la Debal es la Debal es la Debal es la Esta canción me van a censurar el video O sea, me lo van a censurar igual Pero no me voy a arriesgar Así que esta canción la voy a cantar en mi mente Siguiente canción Chicos, cada vez que alguien pone Olivia Rodrigo Yo me descontrolo Vamos Pero esta canción no me representa tanto Porque yo no busco a nadie en mi vida Chicos, yo estoy feliz sola Estamos escuchando Central Si otra vez, amigas ¿Vieron que Rihanna volvió? Esta es una de las mejores canciones que tiene Valuan y gente Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Necesito aire para sobrevivir a este video Te juro que me estoy cagando de calor En estos momentos En estos momentos Esta es la canción de todo el pueblo Si tus ojos ya se olvidaron Ay, se cambió la canción Bueno, se cambió, mala suerte Ahorita voy a ver si mi mamá está llegando Ala, no estoy sonando como mierda, no puedo creerlo Ay, a mi mamá está viniendo, así que hay Diez minutos más para seguir haciendo esta huevada Un descansito, ya Mentira, gente Jamás se les canse la discoteca Me estoy volviendo loca ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No importa, no importa Si uno está solo Tiene que vivir solo Y sobrevivir solo Y esto es lo que estoy haciendo Sobreviviendo Bombona Me voy a sentar aquí ¿Se rompe o no se rompe? A ver Pongo sus apuestas ¿Se rompe o no se rompe? ¿Se rompe o no se rompe? Subí 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 Chicos, este es mi nuevo spot para hacer videos Estoy en mi closet Pensaba que te había olvidado Esta es la mejor canción de Justin Bieber Y yo Cuando se trata de Ghost Lo perdono por todos sus males Me tiré una piedra Y yo tiro un peñón Yo tiro un peñón Es temprano La Rosalía Uy, María me cierra, gente ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿O me lo estás diciendo? No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Ey Tipo, fan número uno de María Becerra Y cuando venga a Perú Yo iré en primera fila Me pelearé con que me tenga que pelear ¡Pero yo voy! Y me sé todas sus canciones Y es la mejor de Argentina La mejor de Argentina Ya está Cuando tenga dinero, gente Esta canción será la primera que cantaré Literalmente Literalmente Voy a coger mis billetes Y me los voy a poner en el... Es broma Este video ya se salió de control Literalmente ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? I love the way to feel Drop so Estoy Por suerte no me morí Bueno, cerraremos el closet Listen to Mamani Talk Esta canción es para escuchar cuando estás high Así que la cambiaremos Porque yo no estoy high Quiero ver si mi mamá está llegando Pero a ver en qué momento corto este video Ya se acerca Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasarlo en el sombra Y le gusta dejarlo en la sombra Fuck that Lo que yo voy a ver en otra ronda Fuck Dale, Duki, dale Vamos Hold me back Ay, me fue la mierda Oh, 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 oh Chambean, chambean Pero no jamás Me visitan your road With your bag in latino Gay, gay, gay Dos canciones más y me voy Ey, ey Él canta como canta la sensación Con esta termino All the crazy shit That's why you let it go For the night Gente, se acabó Mi apreciado, hermoso video Nada Con esto se pueden dar cuenta De que I lost my mind I lost my mind Gente, así se disfruta la soledad Así se... No, no estoy sola Estoy Sola, pero jamás sola ¿Me entiendes? O sea, ya tú sabes Y me importa una mierda El copyright que le pongan a mi video LOL Me voy Cheers, baby